¡Eh! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo otro gameplay de Smite Donde vamos a jugar un asalto, el señor Chechu y yo, ¿qué tal artista? ¿Qué tal? Y vamos con BakaTank for the win Ahí, con dos cojones, coño Nos van a dar pa'l pelo, pero bueno Pero son... Ahí me cortan muchos, todos, eh Sí Hay muchos stuns, tío Sí, y la piscina de posición te va a destrozar, el dash Pero bueno Son gabachos, a por ellos Yo... Me voy a comer... No sé qué me... El de comer o el 2 damage, tío Uff, difícil, eh De comer o 2 damage No sé qué hacer, tío No sé qué hacer A ver, son tres físicos Por el momento voy a ir a por Sovereignty, para vosotros Ok Un poco de movilidad Que no me va a venir nada mal Y... Potis Y ya está ¿Tú qué opinas? Comerme minions o true damage Las dos cosas, tío Sí, pero... Al 2 ¿Cuál subo de esos dos? Uff Estoy jodido, eh Ya Bueno Luego le he contestado a Ferro que me está aquí hablando ¿Qué te dice? Nada, le he preguntado que tal andaba y tal, no sé qué Y nada, me estaba contando ahí un poquillo La verdad que hace tiempo que no... Que no lo he comentado No sé nada, eh Me preguntan por él, pero... Sí, a mí también El... El tema es que... Yo a Ferro... O sea, por WhatsApp y tal alguna vez que otra, pero... Bueno... Madre mía, pues si no me da ninguna, tío Alá, y ese regalo Ese... Ese... Ha sido el regalo de... Te va a dar, eh Bueno, vale No quiero una ulti y se hace falta Tengo bits y todo Alá Yo necesito minions Y cuando tenga minions... Vale Tanqueo Vaya ulti Alá Alá Vale Más ultis para el chaval Más ultis para el chaval O sea, ¿cuántas ultis le han tirado? ¿Cuatro? No sé, tío Lo digo muy claro yo Le han tirado cuatro ultis por lo menos, tío O sea... ¿En serio? Pobre Zeus Estaba diciendo ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Es que necesito más minions, tío Si no, no puedo Se está subiendo en silencio, tío Pues que se lo suba Toma La cara Yo un minion más Y me podría tirar, eh Madre mía La ceguera, tío Toma, bode Lo vas a bailar, yo creo Joder, mierda de silencios No Pues igual lo bailo yo, eh Gente Tío, me he hecho una doble Me he puesto en sus espaldas Y va recto Y que vayan pasando Ufff Yo es que me vengo anidado por velona, tío Y... Y casi palmos Alaga, se calienta Vale, está muerta Sí Baste, tío Early, tío Es ridículo, eh Sí, es... Qué hostias mete Viene con ulti Bueno, que venga Esto Madre mía Anda, que he fallado ¿Sabes? Ah Bueno Me como este y ya está Yo tengo ya Tres minions, ya, eh Bueno Uff, elona Uff, elona Explota eso Y lo baila Venga, venga Bueno Ya empiezo a subirme El true damage Y el... Eh, porque tengo Una bellota Ah, vale De curazao Hombre, no Si quiero hacer algo aquí, tío Joder Uff Vale Joder Tengo cinco bichos, eh O sea Está bien Cuando tienen aquí Stulles Y medias Varias Vale Venga, hasta silencio Ahora Ahora Venga, venga Que venga por mí, eh Me la ha gastado Un kraken Magnífico, eh Mejor Toma Justo me he tirado el dash Perfecto Ok Uh, me ha sacado Me ha sacado de la ulti ¿En serio? Vamos a subir el 2 Uy, está Kali Esa Kali está Está muertísima Sí Hostia Sí, sí Matarla Él va a hacer el KS Haz KS Bueno, anda Eso, tú céntrate a mí Buena ulti Sí, señor Venga Uff Yo también, hijo Vale, pues Ahí te vienen minions A por ellos Ya, ya, ahora voy Pero también necesito maná Bueno, anda Sí, sí Me como uno Y verás ahora Mira la vida que tengo Uh Pues He salido perdiendo, eh Joder, macho Qué asco Das Vale, van a venir Ya, ya Vosotros juntaros a mí Que yo aquí Os doy vidita Tengo ulti Tres bichos Yo no tengo mucha maná Pero Yo es que necesito Healy Y En cuanto me coma uno Y ya está Venga, hombre Adiós, pano Bueno, puedes saltar Lulu, ¿qué te has curado? Sí Bueno Uff Ya no podía Bueno, a ver Voy a comprar esto Para vosotros No, más Más física No, necesito Necesito mágica Uff Este es un poquito Fuketai, ¿no? Ese posidón muere O sea Ahí está Muere Yo más no puedo hacer Yo me cojo una De vida Y otra de maná Y me voy Voy a ir a por Heardward Para vosotros A mí Yo me voy a hacer rata Todos por daño de habilidad Tío Sin críticos Ni mierdas Y Y esas cosas Yo tengo la ulti Con cuatro bichillos O sea Que Llevo el titan's vein Ya No jodas Ya me han puesto El titan's vein Las billetas Le pago Les pago bien Además Ya ves Bueno Bueno Ultan 27 Con 69 Segundo Vamos por culo Bueno Esto puede morir Buen kraken Sí señor No sé para quién iba Pero Es que me tengo que curar Bueno Tengo Un eldash Para lanzarme Y es que tengo que curarme En cuanto me cure Uff Uff Uy Está Isis Sí Esa está Buen Ahí 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 Y yo me Curo aquí Y ya está Este quiere hacer el topillo Cuidado Toma Bellota gratis No es Aquí no es mala Tampoco la de explosión Pero aquí La clave es la de curar Tío Claro 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 Es que Virgen Santa Da mucho asco Bueno 13 tengo ulti Vamos Si están acojonados En serio Que soy Baka tank Que soy Baka tank Ya Uff Una cara Madre mía Como provoco Cosas Con el dash Esta Esta more Uff Ah que malo ha fallado Joder macho Más cosas Que te araño la cara Puto Yo me curo aquí Ya está Mira Es que está duro El condenado Está súper duro Vamos Mala Torre menos Yo me voy a curar Déjame uno Mala Mala Venga 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 Que ahora ya tanqueo yo Ha fallado En serio Kali Vale Vámonos Cuidado palo Tengo el salto Para escapar O sea que no No problema Datulti Si si eh Yo me camuflo aquí en las hierbas Y no me ven eh Si si tal cual No te ve nadie Uff en la cara Uy Ojo que se han echado algo Bueno venga Cago en todo ¿Sabes? Yo con mi ultima Puedo poner la espalda En cero coma Es que necesito Killing Si no Vaya Ataca a Zeus Que dejan A Zeus A este Ah ya Este me lo he oído Vale Venga coño Que pesado eres Toma por culo Bye Yo me voy a Necesito curarme tío Si o si Necesito curarme Challenge Easy Sensei Be careful Yo tengo que morir Este viene Vale Yo me piro Joder En serio Se mata Si Boom No podía hacer mucho más Pero bueno Ahora me compro el headward Y Toma hostia Estoy por comprarme el hotunes O más defensa Más defensa Más defensa Sí Pero por el momento Más defensa Luego ya Es que Es que estoy por pillarme El urchin Me va a pillar el urchin Yo creo Necesito pillarme Urchin ¿A qué me tiro? No Defende Defende la segunda Bueno la primera Defende Tira Tírate Voy yo para allá A ver si Uff Hola Que hostia Me han dado Que buena La nobre Que buena Joder Salir para morir Que rabia me da eso Coño Si Pero no Se me Hostia Guarajalos Se están cebando conmigo ¿Eh? No No Seguir cebándolos conmigo Alotamos por culo Hombre Acá Crackings lanza Por si no Tío Uff Vale Ese estaba No lo mata ¿Eh? A Nur Ya verás Como no lo mata Tío Menos malos Nada Ahora Ahora tanqueo yo Ahora tanqueo Vamos Vale Centrate Ha gastado Multical Ya Ya está Uff Venga Yo es que necesito Un milion Un milion ¡Me jodas! Hola No Pero tirarme el Fénix Coño Pues si estaba yo Me había trolleado el Anur Me había dejado encallado No podía salir ni nada Tío O sea Me he tanqueado 50 mil millones de golpes De esto Para nada Tío Yo es que no podía hacer nada Estaba encallado ahí Pues nada El ataque El midi y el fini Es para ti ¿No? Venga Bueno Me voy de aquí Madrid Vale Yo me muero Pero Se cuento las billotas Vale Necesito Martillo Que bostia me ha dado Ese básico Tío O sea Me he tanqueado todo Para nada Colegas O sea Esta gente Lo hemos tirado Si mira coño Que lo podíamos haber tirado Muchísimo antes Lo he tirado Pero muchísimo antes Lo podíamos haber tirado Ah Hostia vaya ulti de Isis Bueno No le va a salir tan mal Si Vamos a tirar la torre Bueno Está cali tío No 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 O sea Ojo Esa está muerta Perfecto Llevo 18 existencias Tío Yo 17 Ay No sé si llegare Yo es que No sé si llego Pero Venga Tenemos minions De fuego Y están reculando Que da gusto Hay que atacar tío Si si O sea Yo estoy aquí A Ulti Espérate Tío Estamos por culo Ya Nos he dejado Un poco Nos he gastado Cosas Tío Necesito aquí A Hulk Si Se están pegando Vale Vale Me he curado Venga Le entreguen a estos putos minions Coño Puto titán De mierda Vale Si si Baca tank tío Siempre lo he dicho Es un Un recurso Es un recurso Muy OP Y ellos tenían dos tanques Baca Tan for the win Es que lo tengo que poner Joder No me quedo a gusto Si no lo pongo No habrá hecho una mierda de daño Pero Es lo que hay Bueno He hecho 10.000 Tampoco He hecho más que su velona Así que nada Aquí tenemos un gameplay Con Baca Tan for the win Cojones Pues nada Nos despedimos aquí Del gameplay Y nos vemos en otro Chao chao chicos Hasta luego